Muy bien, continuamos en Agritotal TV, esta vez nos visita Dardo Lizarraga, director de ventas de Latinoamérica Sur de Monsanto. Dardo, un poco la idea de tu visita, la planteamos como tratando de aprovechar, vos trabajaste en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, me gustaría que me comentes un poco cuáles son las principales diferencias y las similitudes que tenemos entre los productores argentinos y los productores tanto brasileros como norteamericanos. Evidentemente hay una serie de similitudes y diferencias, pero creo que la principal similitud es que todos los productores de cualquiera de los países están buscando maximizar sus operaciones, maximizar la productividad, mejorar la rentabilidad y producir cada vez más alimentos. Creo que en ese sentido todos comparten la misma visión de negocio. Tienen una serie de desafíos técnicos que también pueden ser similares en los diferentes lugares, que tiene que ver con el manejo de malezas resistentes, que tiene que ver con el manejo apropiado de las rotaciones, buscar un sistema que sea sustentable. Cuando venimos un poquito más a Sudamérica y comparamos Argentina con Brasil, los desafíos de infraestructura, los desafíos logísticos, pasan a ser muy similares y creo que la particularidad de Argentina comparado con otros países es la necesidad de financiación. Cuando uno mira a Brasil y cuando uno mira a Estados Unidos, es un problema mucho más resuelto que lo que tenemos en Argentina. El productor argentino tiene que tomar varias decisiones. ¿Cómo hago el planteo de la campaña? ¿Cómo siembro? ¿Qué siembro? ¿Cómo roto? ¿Y cómo me financio? Esa última pregunta, que a su vez dispara una serie de un montón de otras decisiones de negocios y después cómo realizo la comercialización. Esas discusiones en Brasil y en Estados Unidos tienen un nivel muchísimo más bajo. Muy bien. Por otro lado, vos hablás de Sudamérica. Sudamérica hoy es la mayor región productora de soja. Y en ese sentido se hizo el desarrollo intacta, que la verdad que ha sido revolucionario y que llama la atención que se haya hecho un desarrollo específico para la región. ¿Cómo ves vos a la región de acá para adelante, unos 10, 15 años? ¿Va a seguir aumentando la producción? El potencial que tiene Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay realmente es fabuloso. Bueno, específicamente para Monsanto, es una región que va a superar ampliamente lo que hoy es en cuanto a volumen de negocio de Estados Unidos. Hoy la gran inversión, el gran desarrollo tecnológico está centrado en Sudamérica. Un poco más, un poco menos, un poco atrás, digo, el este europeo y mirando más hacia larguísimo plazo, es África. Pero en la próxima década, la gran cantidad de inversión de tecnología está centrada en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Bueno, volviendo quizás un poco a lo que es Argentina, vos sos director de ventas. Estamos en una campaña bastante rara, bastante complicada y un humor bastante aplastado por parte del productor. ¿Cómo ves la campaña? ¿Qué creés que va a pasar? ¿Crees que se va a volcar otra vez mucho al tardío? ¿O aprovechando las lluvias va a haber temprano? ¿Cómo pegan los precios? ¿Cuál es tu visión de esto? La campaña con muchísima incertidumbre. Nosotros la miramos con optimismo y con paciencia. Creemos que las decisiones tempranas, obviamente, no están sucediendo. esperando a la fecha de siembra para tomar las últimas decisiones y hacer el planteo, fundamentalmente en aquellos lugares donde... o aquellos productores que tienen un alto porcentaje de campos alquilados, porque, obviamente, la rentabilidad y, como hablábamos recién, la financiación le juega un papel muy importante. Creemos que el área en particular de maíz se va a mantener estable o con una pequeña reducción y va a haber, sí, una inclinación más hacia maíces tardíos, maíces de segunda, en detrimento de los maíces tempranos. Pero el volumen de operaciones va a suceder y va a suceder en el momento más próximo a la siembra, digamos, no tanto en forma anticipada como sucedía años anteriores. ¿Y en soja cómo lo ves? O sea, ahora se está lanzando, ustedes están informando todo lo que tiene que ver con Intacta, cómo se van a pagar las realidades, todo este tema. ¿Cómo ves a la soja? ¿Cómo ves a Intacta, particularmente? ¿Y cómo ves a los productores en cuanto a la adopción de la tecnología? Ahí es interesante dividir la situación o el país en dos. En la región norte ya estamos por el segundo año, lanzamos la tecnología a través de ASGRO, o de las bolsas certificadas, el año pasado, y este año ya se va con la segunda campaña donde se está sembrando de nuevo bolsas certificadas y semilla guardada por el productor, donde el sistema de cobranza de regalías está funcionando muy bien con fundamentalmente la venta de toneladas anticipadas por el pago de cánones, que está superando ampliamente las expectativas que teníamos originalmente. Está prácticamente duplicando las expectativas que teníamos en cuanto a la adopción de tecnología en la región norte. En la región de Templados es el primer año que estamos saliendo con un grupo de variedades más cortos y buscamos y esperamos que va a haber un alto nivel de prueba, no un alto nivel de penetración, nuevamente porque inclusive la cantidad de ofertas de bolsas es limitada en este momento, el germoplasma también disponible es más reducido, pero sí hay un alto interés por parte de los productores en probar la tecnología. En lotes chicos, 4 hectáreas por acá, 10 hectáreas por allá, para poder corroborar la información que a través de los ensayos de embajadores que hemos tenido, digamos, hoy en los ensayos del último verano, de la última campaña, hemos tenido en promedio un rinde adicional de cerca de 330 kilos, representa aproximadamente un 8%. Cada productor obviamente lo quiere probar en su lote, quiere probar diferentes variedades y está muy bien, digamos, que lo haga para sentirse más familiar con la tecnología. Muy bien, Dardo, la verdad te agradecemos muchísimo, ha sido un placer tenerte y muy interesante tu exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.